Haciendo música de entrada Hay que esperar a que se unan A ver avísales Ya estamos Ya estamos Ya estamos en vivo boludos Únanse, únanse Ahí está Saluda Diles hola Hola Acá Diles hola Soy Doña Pollos Para quien querían conocer a Doña Pollos Ahí está Esta es la famosa Doña Pollos Que en cualquier momento se queda dormida Si le haces cariñito Y pues más que nada Lo que han estado preguntando últimamente en la Academia Atsuki Y cualquier tipo de pregunta puede ser contestada de cualquier cosa Aquí les vamos De cualquier cosa Mágica Luego luego se va por la tangente Se dieron cuenta Un saludito Saludos a todos Preguntas de esoterismo Preguntas de Cualquier tipo de Cualquier tipo de criatura Si quieren saber de ellos Cualquier tipo de Yo quiero saber del chupacabras ¿Quieres saber del chupacabras? Chupa 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 Chupacabras Nada más que no te ven No pues aquí estoy Es un fantasma dice Soy un fantasma Dice hola Hola maestros Saludos maestros de Edwin Lilian A ver a ver Primero los saluditos De Nancy De Nancy Saludos Saludos de Nancy Saludos de Edwin Saludos de Lilian Zulema ya está aquí Mira bienvenida Ala Pero no es nuestra Zulemita Si? Yo creo que si No Ahí está Barbarita Barbarita Bienvenida Bueno Ahí está chicos Pues a ver El día de ayer en la academia Estuvimos hablando Sobre 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 porque Los brujos No deberían De Porque los brujos son brujos No Porque los brujos No deben de ser católicos Bueno pueden ser católicos Pero Si Vamos a hacer Dos Dos cosas Empiezas con el satanismo católico Por favor No no el satanismo católico Ok Hay muchas cosas En Estos escritos Bíblicos Que Pues Están ahí Muchas veces No los queremos Eh Darnos cuenta De lo que Lo que se puede ver A esto me refiero Eh Mucho se dice En la Biblia Que está prohibida La adivinación Que está prohibida Básicamente pues El hecho de Adorar a otros Este Dioses ¿Qué más está prohibido? En la En la religión En la Biblia A ver Dice la Biblia Dice la Biblia Leer las cartas No se las voy a leer No se las voy a leer textualmente Pero la Biblia dice Que eh Que Que Diosito Jehová O como le quieran llamar Prohíbe Rechaza Y repele Repudia Cualquier tipo de Práctica de Esoterismo Brujería Hechicería Astronomía Astrología Y todo lo que termina en Gia Or También Jejejeje Bueno Pero esa la prohibieron Después cuando ya conocieron A los romanos Y a los viejos Ajá Bueno Que prohíbe toda práctica De brujería Y de hechicería Y o paganismo Pero Y Y la adoración A otros dioses Deidades O entidades Que no sea Jesucristo Y O Jehová Pero a Jehová Se le tiene que pedir Por medio de Jesucristo No puede decirle Ay Jehová Ayúdame Tienes que decirle Ay Jesús Ayúdame Te lo pido en nombre de Bueno La primer cosa Si está prohibida la adivinación ¿Por qué tienen adivinos Santificados? Porque solamente Se Se Lo hacían en su religión No podía ser parte de otra Porque entonces estaba mal No Porque en ese entonces Todavía no existía su religión ¿A qué me refiero? Hay una historia Que todo mundo conoce La conoce como José el soñador Ay No Jejeje ¿Qué era este José? Un cantor ¿Cantaba? No, no cantaba Un cantor Un cantante No, no cantaba Bueno Cerrucho 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 Esta persona También tuvo una historia similar A la de Moisés Fue adoptado por los egipcios Y por Digamos Por este Evitar Evitar Que lastimaran a uno de los esclavos Terminó Desviviendo A uno de los soldados egipcios Lo que lo hizo huir Al Desierto También le pidieron Más bien La esposa del faraón Le pidió que Pues se metiera Con ella Y él Lo evitó Haciendo que la esposa del faraón Para que se metiera de Ajá Yo creo que si puedo mostrar esas señas No? Así Y esto hizo Que lo encarcelaran En la cárcel Ajá Había Cuatro reos Los cuales Tenían Cada uno Su propia pesadilla Y cada uno Se la contó A José Y Josué Les dijo Qué significaba cada cosa Por ejemplo Uno le dijo Tú Pues vas a fallecer Así como en la academia Cuando me dice Maestra ¿Qué significan mis sueños? Ándale Ajá Porque empezaron a decir Que no podían descansar No podían dormir Y le dije Y José Pues básicamente les dijo Qué iba a pasar con cada uno de ellos Tú vas a salir Yo veo en tu futuro Y no solamente tu sueño dice que tú vas a salir Sino que vas a ser Parte de Pues De estas Personas cercanas al faraón El faraón El faraón Tenía un sueño Ajá Que le atormentaba todas las noches Y ningún adivino lo podía Descifrar Qué significaba este sueño Y entonces aquella persona que estaba en la cárcel con José Le dijo Ah, en la cárcel tienes una persona que puede adivinar Un adivino Lo que tú Se puede saber lo que tú estás soñando ¿Por qué? Porque él es un gran adivinador Entonces van Le traen a José Y les dice Lo que significaba su sueño Ajá Como pasa precisamente Como José Él se lo dijo Claro Lo liberaron Y aparte le otorgaron Otra vez Un lugar en la nobleza Exactamente Y de ahí viene la prohibición De la magia, brujería, hechicería y todo esto Casi Pero lo que vuelvo a decir es Porque si está prohibido Yo sé Porque todos los dioses Todos los dioses deidades Les gusta ser únicos Les gusta que solamente los adoren a ellos Y al momento de que una persona muestra algún poder Alguna grandeza Ellos se sienten agredidos por así decirlo Agredidos Y empiezan a prohibir esas prácticas Porque entonces le dan más credibilidad A las personas que practicamos En este caso la brujería O bueno, en aquel caso Que tenían ciertas habilidades psíquicas Y dicen Espérame, espérame Es que a mí me van a hacer un lado Pues te voy a prohibir que lo hagas No es que no se pueda Porque claro que lo puedes hacer Pero lo voy a prohibir En mi religión Si quieres seguirme a mí Y no puedes hacer eso Pero ahí están las pruebas De que siempre lo han hecho Ahora Ah no, claro Es la prueba tangible De que la brujería El paganismo El espiritismo La adivinación Y o poderes psíquicos Si existen Miren, se dan cuenta Siempre han existido Se dan cuenta Que terminó siendo una historia De más acá En TikTok Ah, ¿verdad? Hoy está bueno Hay que hacerlo Yo me iba a ir Y me dijiste No, Lonita Tú quédate acá ¿Tú te ibas a ir a dónde? Allá arriba ¿Para qué? Pues a hacer cosas Bueno Esa es una de las cosas ¿Verdad? Ahora bien La otra El hacer uso De cualquier tipo de materiales Para hacer este Brujería ¿Verdad? Ajá Recordemos la historia De Tobías ¿Cuál Tobías? Espérame ¿Tobías bíblico? Sí Ok, ya Estamos hablando De que Ellos mismos Se contradicen En sus propias historias Tobías Muchos dicen En varias religiones Primero Dado Un contexto Más En Cuestiones De De su Religión ¿Verdad? Que Tobías Fue una persona Que Era descendiente Del mismo Adán Cosa que no dicen Otros dicen Que Las escrituras Dicen Que El primer Exorcista que hubo Fue Jesús Ajá Y sin embargo Ahí es donde se contradicen Las escrituras Son Son Pues digamos Que en el viejo testamento Que quisieron borrar Y eso lo hablaremos Después si quieren De un libro Que no quisieron Que estuviera en el canon de la Biblia Que es parte del canon de la Biblia Y que solamente el King James lo puso ahí Un libro que quemaron todas sus copias Pero nunca se imaginaron que su propio Diosito escondería una Ajá ¿Dónde crees? ¿En dónde? En Etiopía ¿En Etiopía? En Etiopía Lo que siempre les he dicho a los religiosos Si realmente La Biblia es Creada Básicamente Por Dios Porque es un mismo Dios Cuando quemaron todas las copias de ese libro En específico Hizo Que apareciera en otro país Que no tenía nada que ver Con la religión que practican ¿Lo contesto yo o que lo contesten ellos? A ver Si pueden Si quieren O si no Es que no Ah La que está poniendo los mensajes en el chat Soy yo eh No es Rob Soy yo Porque Rob tiene mi teléfono Es de donde lo están viendo Rob es Luna hoy Y yo soy Lunraberta Lunraberta ¿Qué es eso? A ver Dicen que no los deja entrar Pues O sea Métete a mi perfil A ver Ahí voy Espérenme A ver Ponle A ver Picale Porque tú no sabes Pues yo no le muevo a tu celu A ver Aquí Compartir Acá, acá, acá Eso Compartir En Ahí Ahí me lo muevo Eso ¿Listo? Bueno Ese libro del que les estoy hablando Es El famoso libro De Nod No es cierto No, no, no Espérame El de Nod habla de otras cosas Ya sé, ya sé Ya ves Tú crees que No estoy atenta Mira, 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 mira A ver A ver De qué libro estoy hablando De las historias bíblicas de mi primera comunión No No, claro que no El libro de El de la noche Dicen unos El libro de la noche Ándale En este libro te cuenta la historia de Tobías 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 Es Una persona Que Pues Básicamente Tiene que exorcizar A un demonio ¿Te acuerdas quién? Ajá ¿Del nombre del demonio? Sí No me acuerdo la neta Asmodeos No debo de andar diciendo Porque en esto ahorita Aquí estoy Uy Iba a decir Pero no Pero no Bueno Pues resulta ser Que Asmodeo Estaba Dando una maldición Mira, Rulito anda por aquí Rulito Rulito, Rulito Rulo, Rulo Rulo Deportivo Rulo Wyatt Rulo Deportivo Por eso No sé Saluditos No, Wayne Uy, Wyatt también No, Wayne Ahí andaba Este Aradia Saludos, saluditos Saluditos, Aradia Saludos maestros de Sally Rulito Saludos Eh Lizno Liznor Pérez Saludos Normita Normita Orozco Buenas tardes Saludos Chicos Hagan sus preguntas O sea, el en vivo No es como para que nos oigan hablar O sea, sí Sí, pero no Pero no Realmente era para O es para contestarles Estas preguntas que nos han hecho en la Academia Tsuki Acerca de la brujería Acerca de por qué la Biblia repele al paganismo y las brujas no deben de ir a persinarse todos los domingos a la iglesia y ese tipo de cosas Sí o no Sí Pero como pueden saber que incluso la brujería fue enseñada por medio de estos seres porque esto que les estoy contando de Tobías es brujería enseñada por un no un ángel un arcángel Exacto 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 Ajá Pero a ver, para no confundirlos La pregunta más, más este, más fuerte que nos hicieron ¿Las brujas, los paganos, pueden hacer brujería con los ángeles? Los ángeles no están hechos para hacer brujería Enseñaron, y es lo que les estaba diciendo, enseñaron a hacer brujería Los arcángeles, no ángeles Los arcángeles sí enseñaron Podemos hacer magia con los arcángeles, tampoco porque no trabajan para la humanidad Pero sí podemos utilizarlos para las personas que luchan contra el mar, en este caso, exorcismos, por un ejemplo Bueno, aquí nos hace Edwin una pregunta que dice, lo que deseo saber es quién es la estrella de la mañana, quién es Lucifer, quién es Satanás, ¿ok? O sea, lo que dijimos ayer en el Sí, pero ayer les hice una pregunta, tres preguntas de hecho Y en estas preguntas, lo que, digamos, tendrían que haber visto es, según las historias de las religiones, quiénes son cada uno, ¿ok? Entonces vamos a desmenuzar todo esto En primer lugar, nunca en la Biblia, y es algo que todo mundo debe entender No se menciona la palabra demonio en el Viejo Testamento Exacto Jamás se menciona que ciertos seres son demonios Se mencionan ya después en el Nuevo Testamento Sobre todo cuando Jesús empieza a exorcizar Que dicen el demonio, y de hecho dicen su nombre El demonio Mamón, el demonio Belsebú Asmodeus El demonio Asmodeus Muchas veces se les ha retirado el nombre de algunas traducciones bíblicas Porque hay gente que ha preguntado por ellos Entonces, en primer lugar, se hace mención a la estrella de la mañana En una de las historias donde un rey empieza a hacer, pues, digamos que Leyes en contra de la gente del pueblo Y un ángel le cuenta la historia de un caído llamado la estrella de la mañana No dice absolutamente el nombre Lucifer Dice, tú que has caído estrella de la mañana ¿Ok? Al ángel caído Esto para demostrarle al rey que no podría contra Yalbadaot ¿De dónde sale este nombre? Después se los voy a decir Yalbadaot se supone que es el verdadero nombre del dios al que adoran todas las religiones Que después le cambian a Yahvé, le cambian a Jehová Por las siglas que vienen en estos libros Pero realmente también vienen en otros de textos gnósticos Que ellos son los que explican que se llama Yalbadaot Pero bueno, entonces en estos libros se explican que el ángel caído Entró, no entró directamente al infierno Descendió a la tierra Lo mandaron a la tierra Y lo expulsaron del paraíso Esto de entrada Para los que no han leído mucho sobre este libro Resulta ser que al final en el libro llamado Apocalipsis Que en otra traducción le llaman Revelaciones Que termina siendo lo mismo Apocalipsis y Revelaciones Dependiendo del idioma Pues termina siendo igual Aparece una parte donde dice Jesús Yo soy la estrella de la mañana Dándose a conocer que entonces él es la estrella de la mañana Si ponemos un poquito de atención Apocalipsis 22.16 dice La historia del viejo testamento La historia del nuevo testamento Hay un séquito de personas Que dicen que entonces en este momento Jesús está diciendo que él era Lucifer La estrella de la mañana Lo que hace entender Que Jesús fue el que les extendió El conocimiento a Danieva Que Jesús Que eso es otra cosa aparte Porque no fue ni siquiera un demonio No fue ni siquiera Lucifer La serpiente y demás Y estamos hablando de una serpiente que hablaba ¿Verdad? Entonces se supone que Inclusive los animales podían hablar En ese entonces Pero lo que explican es que entonces Entonces Lucifer fue el que estaba Alrededor de Dios Y algo hizo para descender a la tierra Que en este caso Sería pues un nacimiento en la tierra Porque se le fue prohibida la entrada al paraíso Y yo creo De las cosas que se dicen Que entonces Se agarró Pasó lo de la crucifixión Resucitó al tercer día Y volvió a entrar al paraíso Encontró la manera de volver a regresar Que en las mismas inscripciones dice Que Lucifer O el diablo Porque ahí utilizan la palabra Diabolus Diablo Podía entrar y salir del cielo Cuando él quisiera Exacto Ok Entonces por eso se dice Que Lucifer Y Cristo Terminan siendo el mismo Explicado bajo la misma Biblia No les estoy yendo a otro lugar Entonces eso de entrada Segunda Satanás es un demonio Tampoco Hay un texto Que todo mundo lo explica Como la apuesta De Dios y del diablo Sin embargo Tampoco es así En este libro Hay un ser Llamado Satanás Que en su traducción Significa el acusador O el contrario Pero más que nada es el acusador Y entonces ¿Qué es lo que hace Satanás? Acusa a Job De que Como Dios le dio Todo lo que tenía Pues entonces Si se lo quitaba Iba a ser en contra de Dios A lo que Dios Le dio permiso A Satanás Para hacer este tipo de cosas Ok Muchas gracias por su rosa Gracias por los regalos En este caso Resulta ser Que Satanás Hace lo que Dios Le pidió Y le quitó todo Pero nunca dice En ningún momento Que Satanás es un demonio Dice que es el acusador Y realmente lo que hizo Fue su trabajo Acusar Entonces estamos hablando Que entonces Según bíblicamente Satanás No es un demonio Es un ser Que tiene como trabajo Acusar Hacia otro ser Que en este caso Era Yalbadaot ¿Verdad? Muchas gracias por sus regalitos Gracias por todo lo que Lo que nos están Donando ¿Verdad? Bueno Eso De entrada ¿Verdad? Ya perdí su Su Ok Esos son Quienes son Lucifer Y quienes son Satanás Ok Ahora Jesús Dios Y el Espíritu Santo Son el mismo O son tres personas Diferentes Podemos decir La misma Dentro de sus mismas Escrituras De sus mismas Escrituras Jesús Dios Y el Espíritu Santo No son La misma Entidad Son entidades Diferentes Se los acabo de explicar ¿Por qué? Porque Jesús Se supone Que es el Hijo de Dios Que en este caso El mismo se autonombra Como la estrella De la mañana Cuando viene a ser El Apocalipsis Entonces Yalbadaot Es uno Porque Todo el Viejo Testamento Se ponen A A mencionar Su nombre Yahvé Jehová O Yalbadaot Pero termina siendo El mismo Entonces ya tenemos Dos entidades Diferentes Y el Espíritu Santo Es una entidad Más Que puede ser Parte De la energía De uno De estos dos seres No se sabe Quién es Porque no hay Mucho De donde agarrar En las escrituras Sobre el Espíritu Santo Solamente Que es parte De estas Digamos Tres deidades Que hay Que es Básicamente Pues un triángulo Sin uno No existe El otro O definitivamente Al revés ¿Verdad? Pero El que se supone Es el más poderoso Pues es Yalbadaot Seguido por Jesús Y el Espíritu Santo Los tres Son diferentes Ajá Dice Aradia Alguien mencionó Que los demonios No son Deidades ¿Por qué? Esto lo expliqué En el chat De los infernales ¿Por qué? Infernales Ajá ¿Se los digo De la manera Más fácil Significados? Más que nada Eso es una parte Si hay Deidades Que viven En los infiernos Que precisamente Uno de ellos Pues termina Siendo Satanás Pero Recordemos Que Hades Es otra De estas Deidades Son dioses Que viven En los infiernos Los demonios No son deidades Hay muchas personas Que confunden La demonología Con la demonolotría Que ya se le había Explicado Puedes considerarlos Como uno Es tu decisión Lo puedes Considerar como uno Eso no significa Que pueda llegar El mismo Hades Y destruir a tu deidad Porque no son más Que estas deidades Hablando De la misma Jerarquía Muchos pueden decir Es que Hades No existe O es que Eh Isanami No existe Son mitos Son leyendas Pero lo mismo Te puedo decir De las leyendas De Satanás De la leyenda De Lucifer Todos están En estos libros Son libros históricos Que incluso Si agarras la Biblia Como tal Un libro de historia También tiene Muchas historias Sobre esto Son muchos mitos Muchas leyendas Pero hay muchas cosas Que están Puestas en diferentes lados En diferentes lugares Que no tienen nada Que ver Con la mitología Que demuestra Que si existieron O si pudieron Estar ahí Exacto Un ejemplo La misma Biblia Que dice No existen Los dioses antiguos Son dioses falsos Son dioses griegos O son dioses romanos O son dioses nórdicos Entonces ¿Por qué al infierno? No solamente Le llaman infierno Antes de llegar Al infierno Tienes que pasar Por el Hades Y entonces Ya le estás dando Prioridad A este infierno Que el rey De ese infierno Pues es el mismo Hades Exactamente Hay unos textos De los cuales Les hablaba Justo en el Tenemos un chat De infernales Y como su nombre Lo dice Hablamos únicamente De infierno De infernales Entonces Este Les explicaba Que a los infernales No les gusta Que les digan Dioses No les gusta Que Que les digan Divinidades Porque las divinidades Son divinas Son del cielo Por así decirlo ¿De acuerdo? Entonces Nada más Quítala Son del cielo Y ellos No les gusta Les gusta Que les Que los llamen Por su nombre Tal cual son O bien Que les digan Infernales Porque pues Están en los infiernos Pero no les gusta Que les digan Deidades Porque se sienten Ofendidos Por el significado De la palabra Bueno Esa es Otra de las preguntas Que estaban haciendo Se me hace Que Carlitos No está Porque tenía Varias preguntas Que tenía Que Que estaba haciendo Sobre otros videos Que también Pueden irse A suscribir A nuestro canal De YouTube Para que ahí vean Hay muchos videos Muchos de ellos Nos los han mandado Pues personas Que han vivido Estas experiencias Muchas de estas Pues Reales Más que nada Y por eso mismo Es que Sobre todo Carlitos Que se ha puesto A ver Todos los videos Todos y cada uno De ellos Desde que inició El canal Y le han surgido Varias preguntas Que son muy interesantes Ahorita Por ejemplo La pregunta De por qué Hay algunas entidades Que se cobran Con Con los familiares Y verán Muchas veces Tenemos Este pequeño ¿Cómo se le podría decir? Como un pequeño Manera de pensar Sobre ¿Qué pasaría Si hago algo Para saber Si esto es verdad O no es verdad? ¿Por qué? Porque resulta ser Que Vas a Vas a poner Por ejemplo En esta historia Que estábamos hablando Del payaso Que se supone Lo encontraron En la deep web Y que Este payaso Tenía una entidad Oscura en él Y lo vendieron Y entonces Para poder hacer Que Este payaso Pues pudiera hacer Las cosas más rápidas Le dieras La bienvenida Cosa número uno Que nosotros Tenemos que saber Es que nunca Le debes de dar La bienvenida Absolutamente A nada Que no sea De tu confianza Muchas veces Se tiene La mala costumbre Sobre todo En México De que Si escuchas No sé Que algo toca La puerta ¿Qué? No, sí No, sí Y de repente Pues no te contesta Nadie Vas Abres la puerta No hay nadie Cierras la puerta Y La Y te vuelven A estar tocando A tal grado De que O por puro Este Juego O porque no quieres Saber ya nada Agarras y le dices Ah, pasa ya Le estás dando La bienvenida A tu hogar Algo que no sabes Que hay afuera Algo que no sabes Que Que Te puede dañar O no Le estás dando La bienvenida A un ser Y esto fue lo que hizo Aquella persona En esa historia Le dio la bienvenida A un ser Que no conoce A un ser Que básicamente Pues buscaba Desvivirlo Buscaba Otras cosas Entonces Va A una iglesia Y El cura De esta iglesia Lo ayuda A desprenderse De este ser Pero este ser Ya iba por algo Cuando Lo desprenden De este ser Siempre Le dijo El cura Es que siempre Hay un pago Por todo lo que se hace Y desafortunadamente Pues el pago Fue uno de sus familiares Vaya Vaya viéndose De esta manera Porque Si tú cometes Un error Porque tus familiares A veces son los que pagan Y te lo puedo decir En muchas cosas ¿No? Entre lo que son Las Las La brujería Mal Mal hecha Que muchas veces Puede Que tú no recibas Ese cobro Pero siempre terminas Pagándolo De una o de otra manera Y aunque Estas personas Sean inocentes En este caso Pues resulta ser Que no son tan inocentes Como podría parecerse Porque es Parte de lo que Tú más quieres Es parte Hay una historia En Japón Que habla Sobre una Bruja Que concede Cualquier tipo De deseos Esta bruja Tú vas Y si la encuentras Es porque ya tuviste La suficiente Suerte Para pedirle Un deseo Gracias por sus Donaciones Ya les había dicho Muchas gracias Por sus donaciones Ah pero no estaba Ya llegué Ya llegaste Sí Bueno Pero resulta ser Que esta bruja Le pides Cualquier tipo De deseo Pero a cambio Siempre le tienes Que dar algo Algún tipo De 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 cosa Que sea Igual A este deseo Entonces No le entiendo A tu cosa Entonces Este Deseo Va a ser Concedido Ajá Por eso mismo Es que Se dice Que con todo Lo que tú Hagas Con todo Lo que pase Siempre Será concedido El deseo No pero este No está en vivo Si está en vivo Una rosa Una rosa Entonces Pasa lo mismo Con unas entidades Cuando tú Haces un pacto Cuando tú Haces Pues digamos Algo que Que vas a dar Por parte De De Lo que tú desees Ya sea Que le diste Entrada A un ser De la oscuridad O que le diste Entrada A cualquier cosa Por bienes Materiales Por bienes De que quería ser Famoso Por cualquier cosa Y resulta ser Que buscas Ayuda externa De un cazador De un sacerdote De un lo que sea ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es Que tú ya no cumpliste Con ese trato Tú tienes que pagar Con ese trato Y entonces Si tú ya no lo cumpliste Tienes que pagarlo Con algo más Del mismo valor Y si el valor Fue Pues tu Tu propia vida Pues lo vas a tener Que pagar con alguien Que tú más Quieras Que tú Tanto de Amas Y por eso Y por eso es que En este caso De la historia Del payaso Pues quien más Quería Era su padre Exactamente Bueno Saluditos para Clau Que ya llegó Claudia González Vega Dice que Que ya está aquí Liznor Pérez Nos dice Me explicaciones Gracias Edwin También nos dice Gracias maestras Por la explicación Muchas gracias Saluditos a Johnny Y a Sandrita Que ya está también Con nosotros Saluditos a los demás Saludos a todos Los que están Viendo Muchas gracias Por estar aquí Me los borra Como no le entiendo A tu celular Es lo mismo Aquí está Nada más bájalo Ajá pero Se va a ver Mi dedote Que le estoy No se va a ver No se ve Si lo pones aquí Mira Lo pones aquí Es que no se ve Pero no Estoy ciega Bueno Entonces Más que nada Pues son ese tipo De 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 explicaciones De lo que se da Ajá Que otra pregunta Tienen Sigan Síganle Síganle Sí pregúntenle Pregúntenle ¿Cómo se debe saber? Pregúntenme Pregúntenme No No le muevas A mí no me suele mover La panza así O sea por más que quiera No puedo No pues no No era la panza Era el El pregúntenme El pregúntenme Ahora decir que Se ve muy raro eso Se ve muy raro Sí man Pues no No sé No sé Qué más preguntas Tenían Este A ver Yo les dije Por eso se les dijo Desde ayer Ajá Desde ayer les dijimos Va a estar Rob en vivo Y yo Y yo Y yo Y yo No Nomás ibas a ser tú Pero pues Aquí estoy ¿Te gustó quedarte? Ajá Ajá No me acuerdo Qué otra pregunta Tenían Pero pues básicamente Era en eso A ver Dice En el rosario católico Hace mención A la estrella de la mañana Refiriéndose a María El problema El problema del rosario católico Es que no entra en el canon bíblico Algo que se debe de separar mucho sobre las religiones Es que cada quien hace su religión como quiere Pero dentro de esta religión tú tienes que crear digamos que tu propia Biblia ¿A qué me refiero con esto? Hay que ser sinceros en algunas religiones que ahora son muy famosas No tienen muchos años de haberse creado Una de estas religiones pues se los contamos en historias del más acá Los mormones Exactamente Los mormones que no llevan cerca de 200 años si acaso 200 y pico ¿verdad? Y de esta religión pues salieron también los testigos de Jehová Ajá Pero esa es otra historia Sin embargo para que estas religiones pudieran ser consideradas como religiones Pues básicamente tuvieron que crear su propia Biblia Y después de crear su propia Biblia con base a las primeras Biblias Es donde crean pues lo demás que sale Por ejemplo los mormones crearon su Biblia del mormón Que esto o más bien el libro del mormón Que esto lo que causa es que aparte de la Biblia Tengan pues otros escritos que se suponen son fuera de la Biblia Pero que dicen ellos que pasaron Lo mismo pasa con los rosarios Haces mención a otro tipo de supuestas deidades Porque esto es lo que termina siendo Aunque me odien los católicos Son supuestas deidades ¿Por qué? Porque María si fue una persona digamos que santificada Pero no le puedes pedir porque no te tendría que dar Porque no entonces estarías haciendo algún tipo de magia Exactamente Cosa que está prohibida para Yalba Dao Es aquí Muchas gracias por sus donaciones Es aquí donde entra la diferencia María en un momento ¿Era un pan? No sé qué era Un pirote Un pulsera dice Ah una pulsera Pulsera de equipo Eso No sé le vi con cara de pan A lo mejor tengo hambre Y entonces es por eso que Que se puede decir que ella es la estrella de la mañana Pero en el rosario Que realmente los rosarios no deberían de existir Son parte de esta magia no hecha No dada como tal No viene en la Biblia No o sea No es la verdad Es magia No viene ¿A qué me refiero con esto? Bueno Hay otra cosa que se debería de saber sobre la Biblia La Biblia también tiene sus conjuros mágicos Llamados Salmos Estos Salmos Es que dice A ver Contestando a dos preguntitas Nos dice Edwin Maestros Este en vivo queda grabado Según yo TikTok no graba los en vivos No sé Termina el en vivo y ya terminó Ya no queda grabado Ajá A lo mejor yo creo que si les gusta Hacemos en vivos por YouTube Sí Yo creo que si les gusta Sí podríamos hacer los en vivos por YouTube Así como los programas de ¿Sabes dónde va a quedar más? ¿Dónde va a quedar más? ¿En Twitch? No ¿En dónde? En Instagram En Instagram A lo mejor creo que ahí sí queda grabado Creo que nada más 24 horas Nada más No quedan Los en vivos no quedan grabados O si no lo podemos hacer en la página de la hora del miedo Exactamente Ahí sí Se pueden unir a la página de la hora del miedo En Facebook Quedan grabados O directamente en YouTube Como si fuera pues un programa en vivo También podríamos Preguntas y respuestas con Ahí ya veremos Ahí veremos Si les gusta Pues igual nos lo dejan saber Y Y ya ¡Ay Carlitos! Tarde pero segura Obviamente Si les gustan así los Los en vivos que hacemos Contestando Pues preguntas y respuestas ¿No? Exactamente Así lo podemos hacer De repente cuando tengamos un poquito más de De tiempo Sí O que me anime también Hacerles en vivos Bueno Este Se me fue la risa Ah ya me acordé Porque era la risa Porque dice Liz Dice Ah si los católicos Catálogos Ahí dice catálogos Y yo digo que los católicos Bien Bien devotos En los rosarios Pasa Que lo mismo que les dije En el chat De la Academia Tsuki Los Devotos Católicos Cristianos No conocen Ni su propio libro No saben Ni su propia Biblia No la leen Si te vas a lo que la Biblia Te dice La Biblia Te especifica Que no puedes Adorar A otras imágenes No puedes adorar A otros santos Más que A Jesús Y a Jehová Y al Badaod Y a Abed O como le quieran llamar Exactamente Entonces Incluso en el catolicismo En alguna ocasión Recuerdo que le preguntaron Al Papa Y dijo Pues Es la fe Del pueblo Y le vuelven a preguntar Pero esta No La Biblia No estipula Se le da el respeto A María Pero la Biblia Realmente No la debería De tomar ni en cuenta Porque realmente No la ha tomado en cuenta Exactamente Más que para el nacimiento Exactamente Y de ahí viene Porque le dijeron Ay que misógino Y que no se que Y que chalar Ya sabes como son Las mujeres Algunas Pero Si te das cuenta Incluso en la brujería En algunas ramas Incluso en el satanismo ¿Quién es la cabeza? Es el hombre Es el sumo sacerdote O el brujo mayor O la cabeza De la congregación O O O el anciano De la tribu Son los hombres Y si En su momento También se empezaron A dar Hay que También ser sinceros Si hay matriarcas En algunas partes Sobre todo En los indios norteamericanos Ah no Claro Por eso En su momento También las mujeres Empezaron a demostrar Que espérame Yo también puedo ser Sacerdotisa Pero hay Cuestiones Específicas Como en algunos casos De pactos Que quienes Los tienen que realizar Son los hombres Y las mujeres Asistirlos Dependiendo El tipo de deidad Porque hay diosas Femeninas En donde los hombres No pueden meterse Para nada Exactamente Por ejemplo Lilith Que muchos dicen Que Lilith No sale en la Biblia Cosa Que volvemos a diferir Lilith Absolutamente Si sale en la Biblia Sin embargo Las Biblias modernas Han cambiado el nombre Por la madre De las bestias Que es muy diferente Pero en la Biblia Si apareció Nada más Que como la gente No quiere que Se hable de Lilith Mucho menos Porque últimamente Series de televisión Caricaturas Sobre todo Esta nueva Que estábamos viendo El hotel Hasbin hotel Habla incluso También de Lilith Lilith Lucifer Y todos ellos Más que nada Esto provocó Que si están En la Biblia Pero que borren Los nombres Por alguna Traducción O por alguna Cosa De significación De que significa De una manera Pero realmente Se traduce De otra manera Entonces Es aquí Donde entra Pues el pequeño Gran detalle De uno Con otros Y por eso Es que Muchas veces Estos nombres Dicen Es que no existe Si existe Y están en el mismo libro Que todas las religiones Ah ya Y cambiarles Una sola palabra Y ya Con eso ya Tienes tu nueva religión Como nosotros Podemos ser Los testigos Del elote Los testigos Del elote Exactamente Exactus Exactus A ver Vamos con más Comentarios Dice Que sería Nos dice Sally Que por YouTube Sería muchísimo mejor Para que se quede grabado Sandy Nos dice Si porque la explicación Me la perdí La primera Claudita Nos dice Esto sería muy sensacional Que quedaran grabados Para volver a verlos Y no sé Que comentaron Que dice TikTok Que omitió Sus comentarios Dice En busca de tesoros El tesoro se reporta Ya llegó Ya llegó Barbarita Muy buena su explicación Profe Rob Gracias Y Edwin Pues no sé Nos puso un Sticker Rico 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 El osito rico Dice Buenas noches Un gusto Por fin conocerlo Saluditos rico Dice Barbarita Si en vivo por YouTube Ahí está Parece que si les gustó Pues Tendrá que ser en YouTube Pero después Si Ahí si ya podemos salir los dos También si se puede hacer igual Que aquí No te preocupes Ah claro De hecho si se puede Este compartir No No si se puede hacer Eh Porque lo estamos haciendo Víate Por celular Por celular Por el video del celular Pero si se puede hacer Ahí está Pues ahí para la próxima Si lo puedo hacer así Por medio del teléfono Exacto Dice entonces ¿No se queda grabado? No Creo que no Si Ne Ne Memen Se me hace que fue a él Al que le omitieron Un comentario Por eso le está haciendo así Ahí está Ahí está Ahí está Ya pudieron No 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 seas cabrón No seas cabrón Dice Dice No seas cabrón ¿Yo qué? Dice 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 Carlitos ¿Qué gacho Que gacho El tistos? Sí Carajo No sabía que no se podía No sabía Tampoco Si no se lo hubiera hecho Directamente En YouTube En cuanto En cuanto termine Voy a buscar la opción De ver si se puede quedar grabado Guardado en algún video Ah Ah Está Espérate Espérate Es que la otra vez Estábamos mandando besos Ahí está Besos ¿Estábamos mandando besos? Sí Ahí está La tiza La cardíaca Dice Sí Ah Sally Sally nos envió Rainbow charms ¿Cómo se llaman? Los rainbows Arcoiris Esos Arcoiris Tienes que juntar tus manitas así Arcoiris Pues muchas gracias Así como el Una rosa Te lo haces Arcoiris No Gracias Ahí va ¿Para qué va? No Ah Porque Porque ahorita Dice Edwin Maestro sería genial que quede grabado para volver a escucharlo y verlos Pues sí pero no Ya no depende de nosotros No sé Es TikTok Me parece que los Que los TikTok Los Los en vivo de TikTok No se quedan grabados Bueno pues de todos modos para la siguiente yo creo que lo vamos a hacer Exacto Ahí lo Ahí podemos ver un Hacer un Un programa Especial Sí Un en vivo especial Un en vivo igual de ahorita como ustedes gusten De todos modos va a ser igual Así que Exactamente Así que parece Parece que sí les gusta Eso fue bien rápido Ya nos aventamos una hora Fíjense Aplausos Bolillos Ah no Elote Un elote Un elote No le voy a hacer Miren La voy a agarrar descuidada Mira nos dio 23 23 elotes 23 elotes Para que te llenes dice Tome profe para que se llene Su elote Bueno Yo creo que entonces la próxima semana hacemos algo similar Va Me gusta Me gusta La próxima semana los esperamos en un en vivo En Pero en youtube Ahí si salgo si quieren Y si quieren Si quieren Si quieren Entonces No la verdad es que Ando muy fachosa La neta No realmente no Pero dice que anda fachosa No anda fachosa Ando siendo fachosa No anda fachosa Ando Ando Entre Entre que voy corriendo Voy y vengo Y ando cocinando Por eso No ando Por eso no salí Porque me Me paro Me siento Me paro Me siento Exactamente Si Si salió Ya si salí Ahí está Ahí está Ahí está Le iba a hacer Lo de los elotes Un elote Ahí después Ahí después lo haces Un elote Mira mira Ahí va No no Luego les hago A ver No No Ya le dio pena Ya le dio pena Luego les hago Lo del elote Dice nadie que gracias Ya va a terminar Pues si ya Ya nos aventamos una hora Si Se fue bien rápido Fíjate Se fue bien rápido Por todas estas explicaciones Y por todo este Las cosas que Que Se les contó Ajá Hay muchas más historias Muchas más cosas Que se les puede Se les puede Puedes decir Dependiendo de lo que Las preguntas que tengan Hagan bien sus preguntas Eso Preparen Preparen sus botanas Y sus preguntas Y nos vemos La siguiente semana Una rosa Una rosa Ahí está su rosa Bueno mira Una rosa Para lo que dice Inmer ¿Verdad? Cuando tú veneras A una persona Se termina Haciendo adoración La prueba Inclusive Lo podemos ver En los aztecas Que ellos siempre Veneraron a sus dioses Y siempre se le puede Decir así ¿Cuál era su Su diferencia Manera de venerar A los dioses Que también hacían Sus propios sacrificios No solamente De animales No puedo decir Lo otro Porque si no Nos tiran el de vivo Que entonces ya nos vamos Pero Sí pero después Ya no me dejan Hacer envíos Exactamente Ahora Se le llama Adorar A Como dice Inmer ¿No? En mi opinión Se llama adorar Solo cuando piensas Que esa deidad Es un dios Si es un santo Y Dice Hilo Me imagino Si lo adoras Pues no Pero es lo mismo Ay que bonito Los santos Los terminas adorando Por una razón Porque se supone Que ellos te hacen Un milagro Que en este caso Pues termina siendo Lo mismo Que te puede hacer Una entidad demoníaca O una entidad De otro tipo de seres Como la animazola También te hacen Tus propios milagros Les voy a hablar Les voy a hacer un en vivo En su momento Sobre Sobre la animazola Eso Yo pienso que Ese tema Podría darlo en un en vivo O podríamos Darlo en un en vivo Si quieren que se quede Este Grabado Yo creo que también Lo tendrá que hacer en youtube Exactamente Pero suscríbanse En su propio canal Porque ahí está Este Luna Blackstone En todos los Los de la hora del miedo Y historias del más acá Ahí está Para que vayan más rápido A su canal Exactos Ok Ay que monita Para que haga sus cosas Pero Volvemos a lo mismo Tú le estás pidiendo Un santo Porque se supone Que te concede algo Carlos Anima forever Anima sola Exactamente Exactamente Dice Dice Sandrita Que no sabía Cómo mandar Y que le salió la rosa Que es su primera vez Y también mandaron Un oso Y un dinosaurio Un dinosaurio Si Bien bonito Y un collar Y no sé qué tanto Pon la cámara Aquí estoy Acá Acá ando Estoy a un ladito de Rob Mira Es que la cámara está puesta Pero Pero nada más Va hacia una Dirección Les digo Les digo que no salgo Este Completo Bueno No me quedé En el video Porque me estoy Levantando a cada rato Porque estoy cocinando Y si no Se me quema Se me quema el caldo Ahí está Este Inmer También mandó Citas rosas Una rosa Una rosa Muchas gracias Muchas gracias Inmer Por los Por los regalitos Por sus donaciones Muchas gracias chicos Muchas gracias Y entonces pues si Ya nos aventamos una hora Exactamente Ya es hora de irnos Ya Y si Lo vamos a hacer La próxima Que les parece La próxima vez En youtube Para que lo puedan Revisitar Y hagan sus propias Preguntas O Incluso por ahí Les damos una sorpresa Historias del masacal Lo empezamos a hacer en video También Aguas Porque ahí si Ahí si me eres cojona De la risa Tío Ahí está Mira No No Que pena Bueno Igual y si Igual y si Lo hacemos en Ya hacemos historias del masacal en video Para que los vean Para que sepan Para que sepan Para que sepan Como somos Muchas gracias por acompañarnos A ver Podría explicar en el chat Lo primero Sobre Lucifer y Jesús Si Yo creo A ver dice Silenciar No pausar Ajustes Regalos Comentar Ajustes A ver Escucha todo No Porque si no Se va a escuchar doble No 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 viene No se viene No se ve Donde guardar A ver Acá Si le pusiste aquí Si Fue No chicos Ya le movimos Y no No viene para guardar El en vivo Un aplauso Ahí está pues ¿Qué creen? Que aquí también les mandan Besos en el yoyopo Ahí está bien Bueno entonces Pues ya Ya nos vamos Muchas gracias por acompañarnos Y pues como dijo la luna Besos en el yoyopo Ahí está Espérame Bye Muchas gracias Bye